Ya el dolor de la herida se fue Ya no hay nada, saturó, desapareció Y al pensar de todo esto la causa Fuiste tú, solamente tú Tú fuiste la causante de todos mis sufrimientos Tú fuiste el instrumento que causó mi pena Tú que deberías cantar, celebrando victorias Que mereces la gloria, te pones a llorar Tú que deberías cantar, celebrando victorias Que mereces la gloria, te pones a llorar Ya el dolor de la herida se fue Ya no hay nada, saturó, desapareció Y al pensar de todo esto la causa Fuiste tú, solamente tú Tú fuiste la causante de todos mis sufrimientos Tú fuiste el instrumento que causó mi pena Tú que deberías cantar, celebrando victorias Que mereces la gloria, te pones a llorar Tú que deberías cantar, celebrando victorias Que mereces la gloria, te pones a llorar Tú que causaste todo el dolor, te mereces la gloria Tú que deberías cantar, celebrando victorias Que pones a llorar Tú que causaste todo el dolor, te mereces la gloria No sufras por mí, que la herida se fue Ya no hay nada, desapareció Tú que causaste todo el dolor, te mereces la gloria Que mereces la gloria, te lo quiero decir Y no quiero mi vida, que tú sufras por mí Tú que causaste todo el dolor, te mereces la gloria Pero que tú, 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 tú Y solamente tú Que causaste todo el dolor, te mereces la gloria Tú que causaste todo el dolor, te mereces la gloria No quiero verte así No quiero verte así, todo pasó No quiero verte triste Tú que causaste todo el dolor, te mereces la gloria Celebrando victorias, deberías estar Porque te apagas Tú que causaste todo el dolor, te mereces la gloria Que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor Me causa verte así Tú que causaste todo el dolor, te mereces la gloria Te lo quiero decir y te lo vuelvo a repetir Te mereces la gloria Todo lo que quiero para ti es la alegría Te mereces la gloria Por esa pena que pasamos tú y yo Te mereces la gloria Olvida, olvídalo Te mereces la gloria Que la herida que hizo tu amor seguro Te mereces la gloria Tú que causaste todo el dolor, te mereces la gloria Te mereces la gloria Te mereces la gloria Te mereces la gloria ¡Gracias!